Música Amigos de Mexicadio HiFi High End les saludo con mucho gusto nuevamente Ricardo Villanueva este video debí de haberlo hecho hace mucho, pero mucho tiempo por alguna razón u otra la verdad es que no me había animado pero pues ya he traído muchas reseñas y más reseñas y eso está bien mi punto de vista, pero pues también el objetivo de mi canal era también pues difundir un poquito que es lo que hago desde mi punto de vista el audio y pues ustedes saben, muchos de ustedes saben que mis tornamesas es mi pasión en el 2020 en diciembre para ser precisos si buscan les había presentado una tornamesa que yo considero el Roll Royce de las tornamesas y es nada más ni nada menos que la Torrens TD124 hecha en Suiza de 1957-58 hasta 1967 fueron las últimas que se produjeron y ya después saltó a la 125 y de ahí en fuera otras otras opciones que incluso hoy en día viene otorgando Torrens que ya no es Suiza hoy es Alemana pero bueno hoy les voy a mostrar la reconstrucción de una tornamesa muy icónica del Torrens 124 Mar 2 con numeración muy alta fue de las últimas que se produjeron y la historia de esta tornamesa es muy sui generis esta tornamesa fue la última Torrens 124 Mar 2 que se vendió en Estados Unidos y la compró un amigo mío en Texas se la trajo y la compró originalmente con el brazo que viene montada que es un SME 3009 Series 3 pero una versión un poquito especial no no el 3009 Series 3 normal que anda por ahí este tiene la capacidad de de podersele agregar masa al brazo bueno en fin otra otra rareza y nunca usó esta tornamesa la guardó durante años eso les estoy hablando que esta tornamesa fue adquirida más o menos en la década de los ochentas estuvo desde 1967 guardada en esa tienda en Estados Unidos la caja pues estaba muy mal en muy mal estado después de más de 50 años y hace poco me pidió que le consiguiera dueño y al paso bueno pues me entregó esta tornamesa y tres más pero Mark 1 de las cuales yo conservé una que me costó mis 125 y y otras cosas pero bueno así es esto del audio de repente y la tornamesa estaba verdaderamente impecable tanto estéticamente funcionalmente si los los años no pasan en balde y algunas gomas algunas se secan los lubricantes y las bandas pues tienden a estirarse que son de goma y me di a la tarea de empezar a restaurarla esta tornamesa la compró mi amigo Gil Valdés de Guadalajara pues no fue barata yo creo que estuvo en precio en buen precio en precio justo pero si me me puse a revisar más o menos en cuanto andan esas tornamesas en ese estado con un brazo más viejo 6 mil dólares 6 mil 500 dólares 7 mil 500 dólares y el que no me quiera metas un ratito y ve y que vean cuantos están ofreciendo de ese tipo y quizá no en el estado cosmético que tiene este bueno al ser una tornamesa pues ya de más de 50 años el motor necesitaba revisión lubricar ver los bujes en que estado estaban lubricar nuevamente y en fin reemplazar algunas gomas que ya estaban pues por la edad y modernizarla con componentes actualizados al al siglo 21 para hacerla sonar verdaderamente impresionante y bueno pues sin más preámbulo vamos a empezar a a ver qué es lo que lo que sucede con esta torrens 124 va a ser un video narrativo les presento las imágenes y voy a procurar salir lo menos posible a cuadro para explicarles qué fue lo que hice y cómo quedó quedó una tornamesa verdaderamente fantástica bueno pues estando ahora sí que estando ya en el en el en el asunto de restaurarla pues bueno aquí está el número de serie que es de los más altos que hay ya me di primero a la tarea de retirar el soporte del brazo con el brazo para proceder a desarmarla separarla de la base original el plato curiosamente esta tornamesa al ser mar 2 y de las últimas ya no era el plato de hierro fundido que traían sino ya traía un plato de aluminio fundido de fundición que evita o permite instalar fonocaptores con mucho magnetismo entonces este plato ya llamado antimagnético que es de aluminio de fundición de aluminio pues ya lo trae de fábrica me di a la tarea de retirar es muy fácil y bueno pues aquí está el interior de la tornamesa y que veo bueno pues la banda pues está un poco floja y los soportes del motor mar 2 pues son los originales de goma y y retiro finalmente la la tornamesa de su base una base ortofone hecha por ortofone especialmente para para torrens ortofone no solo hacía brazos ayudó muchas colaboraciones y bueno atrás del plato vemos el balín de acero este balín bueno pues es el que traía de fábrica en aquel entonces en 67 pues el acero era el material de los materiales más duros conocidos o usados vamos a decir eso y pues procedo a cambiarle el balín de acero por un balín de nitrulo de silicio grado 4 grado 5 es este perdón que tiene hasta 8 veces más dureza que el acero y tiene me parece que son 10 veces mejor coeficiente de fricción es decir es más liso tiene ofrece menos resistencia es menos abrasivo y evidentemente pues mucho más duro aquí muestro ya el cambio del balín hecho al spindle y luego bueno que vamos a hacer ya por la parte de atrás vamos a cambiar lo que se llama el plato donde asienta el balín o flush plate en inglés normal que después de tantos años pues cuando lo desarme me di cuenta que el que el empaque pues ya estaba muy deteriorado el flush plate original que es de plástico pues ya tenía marca del peso del plato se deforman con el tiempo lo retiramos limpiamos bien y aquí está lo que conseguimos en la parte de arriba van a ver pues el el sistema del flush plate original y abajo el nuevo que se consiguió que es de bronce con un material nuevo de los nuevos para que pueda resistir el apoyo por mayor tiempo y un empaque de cartoncillo pues para evitar fugas de aceite aquí otra vista un poquito más detallada lubriqué antes la parte de abajo del del valero de los cojinetes lo pongo en su lugar esta foto que les muestro es parte del motor por la parte de atrás traía su pues su rodamiento valero valín de acero también pues ya muy deteriorado aquí está el motor que estaba perfecto si ustedes ven los aislantes originales bueno pues estaban meramente impecables sin sobrecalentamiento ni negros por lubricación ni polvo etcétera etcétera y aquí la comparativa de los dos valines el de la izquierda es de acero el de la derecha es de nitro de silicio muy pequeñitos creo que son dos milímetros de diámetro aquí ya instalado en el motor y pues ahora a cerrar el motor centrarlo primero claro está y ya terminamos por la parte de abajo este es el motor visto por la parte de arriba vamos a lubricar las felpas que contienen lubricante para proporcionar al buje y eso se hace bueno exactamente en la flecha también lubricamos y limpiamos más bien limpiamos y lubricamos la polea bueno donde gira la polea el cojinete donde gira la polea que da las velocidades a la tornamesa y agregamos aquí pongo un acercamiento unos pequeños imanes para el leddy brake esta tornamesa la velocidad se controla es algo complejo es un magnetismo que en cierto modo va deteniendo el plato para que no libere toda la velocidad y eso se hace con imanes y por el año pues también por el año de la tornamesa el magnetismo se va perdiendo y bueno le ayudé con unos pocos imanes de neodimio es un secretito que tengo esto se llama leddy brake y también pues ya instalar lubricar y lubricar y instalar el nuevo rueda de arrastre o idle wheel de aluminio las bandas bueno pues como pueden ver la original es la de abajo la de intercambio la de arriba si ven la de abajo pues ya estaba un poco holgada ya estaba pues después de 50 años algo más ya me di la tarea de montar el brazo poner todo en orden montar ya montamos la banda montamos ya el plato y el subplato más bien el sobreplato de aluminio y bueno pues aquí un pequeño ejemplo de como de como viene funcionando la tornamesa la estabilidad que adquiere en la velocidad impecable impecable cero ruido cero movimiento de alabeo y bueno pues aquí un un pequeño ejemplo digo yo sé que a lo mejor me desmonetizan el video pero pues yo no estoy monetizando entonces no me preocupa mucho espero que no me lo silencien y si es así bueno pues ya pondré una musicita por ahí especial funcionando a la perfección cabe destacar que esta esta tornamesa venía de fábrica con una pastilla Shure B15 tipo 4 nuevecita sin usar que si la tuve que reanimar porque el hule de la suspensión estaba muy duro ya por tantos años y quedó perfecta pero pues me satisface mucho como quedó quedó verdaderamente como una obra de arte funcional de 60 años de antigüedad probablemente casi 60 años tiene mi edad yo tengo 56 entonces dentro de 4 años hablamos de 60 años pero una tornamesa verdaderamente calificada como high-end y vintage no son baratas las tornas en 194 aún usadas le di una pulida a la base le puse sus soportes de silicón y bueno pues eso es lo que les quería mostrar rápidamente de como como restauré esta tornamesa y pues la fortuna que tuve fue de haber conseguido cuatro esta la que yo me voy a la que yo me estoy haciendo personalmente para mí y dos más que quedan pues ahí a ver si sale algún valiente que quiera entrarle al grupo de las tornamesas icónicas como la torre 124 que está a la altura de una garar 301 y mucha gente se va por las 124 por las opciones que tiene el simple hecho que tenga un estroboscopio esa es más pesada que la que la garar 301 y y el sonido la verdad es impresionante mucha gente no cree que una tornamesa pueda sonar mejor que otra yo los invito a hacer la prueba entre dos tornamesas con la misma pastilla usando el mismo predeformo una tornamesa muy entry level contra una ya señoreal y verdad que si la diferencia es muy notoria no es nada así de que imperceptible o o sutil no es muy notoria la diferencia pues amigos hasta aquí este video muchas gracias por estar conmigo ya casi llegamos a 7000 suscriptores espero ya la próxima semana o dos semanas estar ya arriba de 7000 suscriptores ya sabe que si llegamos a 10000 el tío Ricardo se va a poner la del Puebla y vamos a sortear algo que sea bueno bonito y espero que no barato para que valga la pena mis amigos hasta luego